¿Qué es la justicia? Hombres como Juan, como feministas orgullosos luchando por sus familias y nosotros tenemos que entender que el caso de Juan y de su cuñada que ya ganó asilo político, ganamos el caso de uno de los escobedos, vamos a ganar el caso de Juan, pero ellos no vienen aquí pidiendo papeles, ellos vienen aquí pidiendo justicia. Desde 7 meses recibí un expediente incompleto en el cual te muestra muchas llamadas anónimas que nunca fueron atendidas, te muestra negativa de peticiones de evidencia como los videos de cámaras, te pidieron 10 videos de cámaras de vigilancia, nada más entregaron de dos, ¿verdad? Y pues es un expediente que no te lleva a ningún lado, ¿ok? Entonces eso es una de las demandas que se están haciendo, ¿verdad? O sea, ¿a dónde se está llegando con esto? Porque el tiempo está pasando y pues no se llega a nada, ¿me entiendes? Claro, ya han pasado varios meses de pura casualidad, ¿alguien se ha ofrecido ayudarte del gobierno mexicano? El gobierno mexicano nunca ha tenido un acercamiento con la familia, mira, cuando estuve detenido hubo un intento de acercamiento del consulado, pero por cuestiones de migración, ¿verdad? Porque estábamos pidiendo el asilo y todo eso, pero no del gobierno del estado de Chihuahua, mucho menos del gobierno federal. ¿Ahorita se ha hablado con el consul? No, hasta ahorita no ha salido nadie, ahorita apenas empezamos la manifestación y pues vamos a estar aquí con nuestras demandas y a esperar que se nos responda. Entonces el plan es estar aquí toda la semana, ¿vas a estar en horarios de funcionamiento del consulado? Exactamente. ¿Y esperando? Esperando una respuesta, sí, esperando una respuesta. Juan Manuel Fray de Escobedo ha decidido manifestar ante el consulado mexicano exigiendo las mismas demandas que hacía su madre en viva, Marisela Escobedo. Y principalmente ha decidido hacerlo ante el consulado mexicano porque es territorio mexicano y él no puede ir a México porque está pidiendo asilo político y peligra su vida en México. Y básicamente lo que él quiere es que el gobierno mexicano rinde cuentas. Juan tiene su audiencia en un año, su cuñada ya ganó el caso, ya ganamos el caso y es el famoso diferencia entre cómo entraste. Mónica Arias Hernández, su cuñada, entró legal, tenía Mica Láser y a ella le correspondió ir a la oficina de Houston, más bien vienen los oficiales del asilo político y en dos meses se resuelve. ¿Y usted se siente positivo que el caso...? Muy fuerte, no hay duda que vamos a ganar. El caso más débil de todos era de Mónica Arias Hernández y ganamos. ¿Han tratado de hacer un vínculo por medio del consulado? Con esto lo iniciamos, lo queríamos hacer públicamente, no queríamos la tacita de café, la cita de la semana que entra que se pospone. Ya sabemos todas las mañas del gobierno mexicano aquí y en México y queremos exigir públicamente que se den cuenta de lo que estamos haciendo. Va a ser medio incómodo para ellos, se van a molestar, pero no estamos aquí para hacer amistades sino justicia. ¿Cómo cuántas organizaciones están apoyando? Ahorita son mínimamente cinco. Las Américas, Casa de Anunciación, Mexicanos en Exilio, el Norte Civil Rights Project, vamos a ir con el obispo, vamos a ir con los grupos distintos religiosos aquí y por eso ya se están planeando visitas al consulado mexicano en San Antonio, Houston y Los Ángeles. Ya tenemos grupos allá apoyando este caso, es muy sonado. Es un llamado de no nos vamos a quedar con los brazos. Exactamente.